muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo video en el día de hoy vamos a dibujar una mujer realista con lápiz hb y un lápiz oscuro un poco más oscuro el 6b para las sombras comenzamos dibujando el boceto del rostro y el cabello dibujamos las cejas en lo que viene siendo los cabellos que quedan alrededor de la cabeza hacemos los ojos y las pupilas de los ojos todo esto con el lápiz hb hacemos la nariz y vamos dibujando lo que es la boca hacemos la boca todo esto como es siempre parte del boceto que vamos a hacer de la mujer hacemos los tonos oscuros que vienen siendo de la parte de la cara y la papa seguimos dibujando lo que es el cuerpo y parte del vestido que llega la mujer dibujamos lo que son las rosas que vienen en el centro del vestido y seguimos dibujando lo que es el cabello este dibujo tiene un cuervo al lado y unas alas entonces luego que hayamos dibujado el boceto comenzamos lo que es a dibujar los tonos oscuros del dibujo ya aplicar las sombras que vienen y utilizamos también el lápiz 6b que es un poco más oscuro para dibujar los tonos más oscuros dibujamos el cabello y las sombras de la cara vamos acompañándonos con el borrador para darles luminosidad para dar algunas partes que queramos para dar ese efecto de luz seguimos oscureciendo lo que es la parte del cuerpo luego que tengamos oscurecido el cuerpo aplicamos el lápiz 4b en el vestido este es un vestido negro con una superficie un poco más clara arriba aplicamos lo que viene siendo las sombras y luces en la parte del vestido seguimos con lo que son las alas las alas de esta mujer o un ángel como quieran llamarlo seguimos dibujando el resto de la hoja a la puerta oscura la firmamos y así quedaría listo nuestro dibujo nos acercamos para que vean el detalle del rostro, los ojos, las pupilas, la boca y la parte de las alas bueno muchachos chicos y chicas espero que les hayan gustado el video nos vemos en el próximo video y suscríbase a mi canal dale like compartan nos vemos en el próximo video hasta la próxima adiós